Iba a decir, no parece negro. Ahora sí viene. No, no, no. Construyen el paso de mi vehículo. Me la suda. Bueno, iba a decir, yo tengo más derechos, pero en realidad no. Bueno, vamos a dar comienzo a serie. ¿Va a ser larga? Yo creo que va a ser larga. Yo no sé... Va a empezar los juegos de terror un poquillo más tarde de lo esperado. Pero empezamos GTA V. He estado mirando el YouTube y de hecho no he visto a mucha gente que se lo haya pasado el modo historia. Y nada, que gracias por estar aquí. Vamos a vivir una aventura curiosa. Voy a morir 800 veces. Tengo que atracar yo. Probablemente me atraquen a mí. Porque ya sabes, somos unos pringados siempre en los juegos. Yo me lo paso en un día o a pocas horas. Bueno, yo ya sabéis, yo soy lenta. Hay... Bueno, de hecho, os iba a decir que hay canales donde se lo pasan más rápido. Es que de hecho en YouTube hay muy poca gente que lo haya subido. Así que... Nada. Si queréis ver modo historia, aquí tenéis vuestra streamer de confianza. Silvialis. Que va a tardar. ¡Qué susto! ¡Grande, Dani! Que va a tardar 50 horas en pasarse el juego. Pero bueno, aquí estamos. Luzendorf, Nordjarton. Hace nueve años. Un poco alto, ¿no? ¿Esto no está en español? ¿Está en español? En verdad no lo sé, ¿eh? No, no está en español, ¿no? ¿Cómo lo oí? Que ahora lo puedo cambiar. Solo está subtitulado. ¿Lo oí fuerte? ¿A mí baja? ¿Esto es la típica mierda de hacer directos? Grande, Michael, por la rosa. Que... Que al principio de los directos es configurar los dos. Me disculpa, pero es que no... No se puede. Rostro no le gusta hacer doblaje. Ah, vale, vale. Está bien... Sí que está en... Ya, ya, hombre. Me refiero a... Dece. La radio. No sé yo si van a tener problemas con el copyright. Pero bueno, tampoco cobro todavía en ningún lado. O sea, en YouTube. Ve junto al guardia. Vale. Normalmente los guardias son calvos. Es que yo que no osco. ¿Por qué? Porque no tiene ni un pelo de tonto. Ay. Venga. Vamos. El modo de puntería se puede cambiar. Vale. Venga, venga. Uy. Porque anda como una gallina. Ay. Venga. Se ha nido. Pulsa A para ver la lead. Madre mía. A ver, a ver. Detonar. ¿Cómo que detonar? Explota, explota. ¿Seguro que no está alto? Bueno, para mí sí. Se lo voy a bajar. Los destinos aparecen como... En el radar. Vale, para allá, para allá, ¿no? ¿Cómo corro? ¿Cómo corro? No, esto no es. No, coño, tira. Esto es para apuntar. ¿Esto no es para correr? ¿Cuál? ¿Manteniendo el justice? ¿Lo puedo correr? ¿Michael? Dale rumba. Tiene que haber un botón, ¿verdad? Esto es para saltar. ¡Coge el dinero! ¡Cogemos! ¡Dinero, dinero! ¿Pero qué dinero? ¿Este? Me ha dicho cómo tengo que cogerlo, ¿verdad? Ah, vale, vale. Ya está. ¡Uf! Ya era hora de que trabajara sinvergüenza. ¡Que estoy estudiando! A lo mejor del GTA Lane. ¡Pues mejor, mejor! Y yo soy muy manca. ¡Comando! GTA V, recuerdo. ¿Veis? ¡Todos los calvos! ¡Todos los guardias! ¡Os lo he dicho! ¡Coño, que joven, ¿eh, Michael? Mantén pulsado. Y ahora cambio. Espera, mantén. Y luego... Mientras... Espérate, esto es más complicado, lo parece. ¡Vale, vale! ¡Le doy! ¡En la cabeza! Le podría haber dado la pierna, ¿verdad? ¡Bueno, no pasa nada! ¡Esto es GTA! ¡Vamos, vamos! ¿Cómo se corre? ¡Que no! Mantén pulsado. ¿Cuál es la A? ¿La X? No sé cuál es la... Que yo no tengo... ¿Qué mando se piensa que tengo? Hombre, es del chino, ¿no? ¿Qué quiere de mí? ¿Tienes que detonar? ¿Pero el qué? ¡Pero que ya me he cubierto! ¿Me estáis diciendo que no? ¿Quién me ha detonado la puerta? Cúbrete en la caja. ¿Pero qué manda? ¿Dónde me cubra? No sé, todavía se van a poner exquisitos. Eh, hola Poseidón GTA V. No te lo he leído, perdón. Aquí te gusta más. ¿Qué mandará? Pues si estoy al lado de Michael. Si no le afecta a Michael, a mí qué más me va a dar. Nada. Muy bien, hijo. Es que así. Nada, ya está. En este miligramo te tienes que poner. En este espacio cúbico. ¡Mi arma! ¡Hola, Blends! Sube la persiana. No, espérate. Ahora tengo que subir una persiana. ¡Corre, hombre! Ahí va. Pulsar el T para apuntar enemigo mientras está cubierto. Dispara con RT. La pierna, la pierna. Bueno, eh... A ver, hay que matarlo, ¿no? En la pierna, en la pierna no. Hay que cabeza. Utiliza R para usar el zoom. ¡Ah, mira, mira! Que yo no veo. Yo soy miope. Bueno, lo del aimbot... Es relativo, ¿no? Yo aquí no veo a aimbot, ¿eh? ¡Asoma! Oye, aimbot no hay, ¿eh? Me ha engañado. Y como no hay a aimbot, sí que nos vamos a pasar el juego en 50 horas. A ver. Dale. Ahí. Pero es que los demás, ¿qué hacéis? Me he cargado yo a dos. ¿Muerto? ¿Quién más queda? Es que qué pesadilla. Ahí. ¡Uf! Nunca miento, te lo juro. Ah, tengo que activarlo. Vale, vale. ¿Escapa de la policía? Voy. ¿En qué? Un coche. Pulsala rápidamente cuando estás en el exterior. Madre mía. Quita el apuntado y apunta. ¿Cómo que quita el apuntado? Y apunte. No es cómodo si te cubres. Es que cuando quieres se cubre, cuando no, no. Ahí. Ahora sí. Me ha cambiado rápidamente. Ahí, ahí, ahí. Con Michael, con Michael. ¿Activo el aimbo? Yo creo que sí, eh. Aquí no vamos a ir de pro. Si soy mala en mando, soy mala. Es que no pasa nada. Mira el Tomb Raider. Los Hedge en la cabeza. Aquí, pues no. ¿Por qué? Pues porque hay mando. Y siquiera se hace el parkour con un gato. Ve al coche, ve al coche, ve al coche. Y si ha un atajo por aquí. Es que, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo se corre? Esto es lo más que puede correr el niño. ¿Sabes del chico que quería hacer el crimen o la bañalería? Estaba entre las páginas. Gracias, gracias. Me agrada. Me agrada este sujeto. Spamea, eh. ¿No tengo que ir aquí? Vuelve con el equipo. Pero no me han dicho que vaya en coche. Pues me voy en coche. Si tienes mi cara. ¿Ya? ¿A qué coche? Coge uno de la policía e irá. No, ¿verdad? Así no puede ser. La cabeza. ¿Qué más? Muy bien. Spamea, eh. Para correr, ¿no? ¿Me habéis dicho? No sé si te acuerdas de mí. Era... Ah, sí. Uzi. Sí. De cuando me acabé el juego del gato. Es verdad. ¿Veis? Si yo ya estaba en el coche. A mí no me insultéis, eh. Que yo ya estaba de antes. Ya está, ya está. Era este murder... Ah, pues no. Se me olvidó. Es verdad. Que te gustaba mucho esa serie. Se me olvidó. Para correr más, spamea. Y ahora vemos lo del aimbot. Esto va a salir mal, eh. Me van a tirar por la ventana o algo. Esta gente no tiene pinta de tenerme mucho aprecio. El palito. Vale. Lo escucháis bien, ¿no? Estoy tú raya. Mantén pulsado. Madre mía, que ellos no se conducen. Esto es el RT. Right y derecha. Usa... Mantén para frenar. Vale, vale. Bien, bien. Lo tengo dominado, eh. Lo tengo dominado. Soy la mejor conductora de GTA que habéis visto en vuestra vida. ¿Habéis visto? Lo estoy flipando. Vaya, eh... Nada, esto es un atajo. Esto es un atajo. Esto es un atajo. Por aquí. ¿Cómo que no? Por el río para abajo y sigo para allá. Está el juego con tranquilidad. Esto es con tranquilidad. Pasamos de uno. Con esta no estrellamos. Pero no nos caemos abajo. Bueno, de aquí no sale el coche. ¿Que alguien me dé un empujón? Vale, sí sale. Espera, que si me caigo al juego no le gusta. Hay que seguir la ruta. La ruta del Bion. Ahí. ¡Un trastor! Yo quería ir un trastor. Soy ingeniera agrícola. Es mi vehículo. Vale, ahora aquí... ¿Cómo derrapamos? Bueno, está bien. Primer derrape... Pues bueno. Un 6 le podemos dar. Un 6 sobre 10. ¡Coche! O sea, un tren. Oye, pero da priso, que está priso. Se lo apuntó para el carnet. Yo creo que no lo tenía, ni siquiera. ¿De qué? ¿Tú tienes carnet? Ese se no... O sea, Michael se nos va. No me acordaba de nada. Y mira, hace dos años me lo vi. Vale, menos uno. ¡Grande, Uzi! Por el polo. Me ha asustado. Vaya que no. Ese... ¿Por qué es trevo? O sea, ¿es trevo? ¿Por qué se parece? Pero luego, como más calvo. ¿Se parece? Pero no es, ¿no? Yo qué sé. Yo es que no me acuerdo de nada de la historia, ¿eh? A lo mejor, ¿eh? ¡Bueno! Vamos a activar el aimbot. Vamos a activar el aimbot. ¿Por qué es trevo? ¡Es trevo! No me acuerdo de nada del juego. ¡Es trevo! Es verdad, se llama trevo. Eh, aquí. Puntería libre. ¡Claro! ¡Claro! ¿Mejor? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Ahora otro gallo canta! Tampoco es que no veo. ¡Ay! ¡Vuelto! ¡Ahí mejor! Me da igual. Eh, juzgarme. Juzgarme. Por el aimbot. Me da igual. ¡Qué es lo importante es matar a gente! ¡Ya como sea! Pues bueno. Hola, Chet. Eh, mira. Eh, pesado. A ver. Ahí. Bloquea. Y te silencio. ¡Y pesado! Cinco mensajes de lo mismo. De que cheta cuenta. Ya tenemos dicho que no. Pues vete a tomar por culo. No, se me ha ido el mando. Me cago en el desgraciado ese. Venga. Ahora. ¿A una señora? Hermano, me huelen los pies. A queso. Tendré que haber quitado los calcetines. Pero esta señora ¿por qué piensa que la solución es abrazar al policía? Hombre, GTA V empezamos fuerte. Sí, toronito. Así me desahogo. Con la uni. Aquí, como puedo matar a gente. Y ya está. Buenas señoras, como los doritos de queso. Fua. Los doritos de queso a mis pies. ¿A como? En el only. No sé. ¿Tres? No sé. No sé a cuánto está Lonely, la verdad. No murió como un héroe. Pero era un hombre. Por favor, un rezo. Para el caballero que ha fallecido. ¿Y eso qué tiene que haber ahora? Nada, porque es que estoy aquí y me estoy mareando. Por la cara. Pero si luego como que tengo una familia. ¿Cómo voy a estar muerto? Sabemos que te darás misericordia a nuestros amigos. Ah, no, vale. Sí, ya está, ya está. Lo he entendido. Soy rubia, ¿vale? Soy de poco procesamiento. O sea, de procesamiento lento. También es algo a tener en cuenta. GTA V. Sí, soy el... Sí, soy el... ¡Abre, V! Gracias. ¿Qué tal? Si soy el policía, le disparaba a la monja por raíz. Es que... ¿Qué se piensa? ¿Qué le va a solucionar? Un gustazo. ¿Cómo está? Me voy a quitar los cartotines. Me está hablando aquí. ¿A qué es? ¿A qué es su pocho? Cinco lobos tendría que ir yo también, ¿eh? No sé si esto va a solucionar. No sé si esto va a solucionar. ¿Estás diciendo que una oportunidad fue meterse en una raya de coca? ¿Estás diciendo que una oportunidad fue meterse en una raya de coca? ¿Noётся? No sé si esto va a solucionar. ¿Eres missionnaire? Ibnu. ¿Estás diciendo que una jornada fue a su poca? Típico de los objetos... ¡Dios, no me he traído agua! ¡Qué vergüenza! Si soy con los Jorce's Titans. ¡O dashboard! Vale, ternito, al final me llega el olor, estaréis muertos ya. Embrace It, que buena canción la había escuchado. Por fin Titor no me recomienda la mierda. Embrace It, se llama la canción. Tiene un flow, no paro de escucharla. ¿Os saltará el copy? Probablemente. Pero bueno, Youtube no me paga, así que por ahora no nos preocupa. Pues viendo esta escena me recuerda al podcast de Jordi Wilde con Willy Red, la verdad es que Willy Red dijo con todo su pollo que aprendió a conducir por el NTA 5. Porque luego se sacó el carnet en Los Ángeles y era igual, igual. Yo me voy a bajar más el sonido, como el tropezo, porque me estoy quedando sorda. No tengo ni siquiera más canadero. Esto me muerde toda. ¿Veis? Otro policía guardia calvo. Todo. ¡Veis! ¡Veis! FRANKLY! ¡Qué bajito en comparación! Gracias a Shibirón por lo que me gusta. ¡Qué pesimista está Franklin, eh! Iba a decir, no parece negro. Con lo tranquilo que vive en la vida. Racistada de Manuá, eh. Como se nota que estamos jugando GTA. Oh, qué bonita la transición. Para jugar GTA V en primera persona, cambia la cámara usando... ¡UN GATO! Y ya está. Como dijo Robertillo, no me acuerdo. Eso sí que es un pacto y me zuda los cojones. Ahí va. ¿Cómo se pone? Se pone en primera persona, me acabo de enterar. Fua, pues pasa una coña, pero tengo un GTA 6500 kilómetros de recorrido en coche. ¡Coña! Uy, pero qué raro, voy como mareado, ¿no? Así se ve. Así se ve una persona cuando anda, ¿esto es lo que ve? Quiere triunfar sin cagarla todo el rato. Es que Frank es el que no le gusta meterse un problema. Frank es el reprimido. ¡No, ve! ¡Qué mareo! Ahí, este. Yo quiero. ¡Fua! No me lo he pensado. El rojo y ya está. El que tengo en la vida real es rojo. No es este. No es este. Pero... Parecido, parecido. Trabajar subir el techo en cada... Me has de impulsado cuando estés parado. Vale, vale. ¡Bueno! Vaya flipada, ¿eh? Para las conducciones. Pulsa B para la B. Ya me he metido por el carry que no es, ¿verdad? No, no. Desentende. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Que se me ha ido! ¡Que se me ha ido! Voy, voy, voy para allá. Esto no tiene un turbo o algo. Vale. La habilidad especial de Frank. Pulsa L y R. Es que no puedo hablar en mi entrada. ¿Y esto qué es? ¡Buah, señora! Le acabo de peinar la rodilla. Velenar a la barra de habilidad especial. Conduce en sentido contrario. Evita accidentes por los pelos. Y alcanza velocidad elevada. Vale, vale. ¿Cómo te ha adelantado, eh? Pero... ¿La habilidad esta se va? ¿O no? Blanco. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Pero qué haces? ¿Pero este por qué corre más? ¡Que me ha reventado! ¿Qué ha pasado? ¿Que estaba yendo bien? Se lo ha adelantado y en un momento me ha tirado... No, reinicia. No, me cago en turraza entera. El co... Es que corre más el blanco. Ahora el gato es naranja. Es Rafa. ¡Quieta! ¿Te puedo paga? Que más me ha caído, eh. Vamos a coger el blanco ahora. Lo voy a tener que sacar el Canebro en el GTA, eh. Qué mal conduzco, ¿no? ¡Uh! ¿Que no nos va a pasar la primera misión? Esto está muy sensible, eh. Yo me bordeo y se me va Cancún. El coche. Que no gire, eh. Que yo no puedo girar. ¿Está girando? ¿Será verdad? No, no. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Uy! ¡No habéis flipado con 360, eh! ¡Habéis flipado! Yo no sé cómo va a ser. Pero es que... ¿Por qué vayas en bici, eh? En Estados Unidos. Está bien como conducir a la gente. ¿Estando yo al volante, por qué vayas en bici? ¿Ya? ¿Vamos a parar con la carrera? ¡Toma! ¡Están grabando la Predator! Bueno... Me he pegado, eh. Se me va el coche, eh. Espera, yo puedo. Yo puedo. Gracias, gracias por venir a ayudarme. He podido... A ver, por este lado. No, está por abajo. ¿Por dónde está este hombre? ¿Por abajo? No, está aquí. ¡A cuño! ¡Joder, eh! ¡Ahora! ¡Ahora, ole! Un momentico. Que eso te he conducido. Donde derrapas también hay que mejorarlo, eh. Bueno... Para controlar un vehículo en el aire. Y yo quiero turbo, ¿sabes? ¿Para qué quiero más turbo? ¿Cómo... ¿Cómo se puede conducir tan mal en FTA? Cuando esté... No. ¿Cuál es? Este. ¡Bueno! Así. Así. Así lo veo mejor. Así, así. Así yo creo que lo conduzco mejor. Ahí, ahí. Mira. Mira. Mira que... Que ca... Lo que ve Franklin. Uy. Uy, 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 uy. Vale, gracias. Ahí. Vale, bien. Está todo controlado. No sé cómo se derrapa. ¿Cómo se podría derrapa? Pobres civiles. He leído con el rabillo de lomo. No, no, no. Eh... Obstruyen. Obstruyen el paso de mi vehículo. Eh... Me la suda. Bueno, iba a decir. Yo tengo más derechos. Pero en realidad no. Perdón, perdón. Vale. No le hagas daño al coche y mira lo que le hiciste... Ah, que no había que hacerle daño. Bueno. Pues que no me lo hubiese dado a mí. Toma. Un castuito. De regalo. Aquí... ¿Esto no es el hospital? Aquí no es donde sales y mueres. Me lo acabo de inventar, ¿verdad? Me lo he inventado, eh. Encima no me gusta la radio. ¿Cómo cambio la radio? ¿Por qué no me ponen música? ¿Por qué está hablando aquí la gente? Aumenta la estadística de conducción. ¿Te permite nada? ¿Tenés más control? Ah... Claro. Es que yo no... No tengo. Aparca. Bueno, aparca. ¿En serio? ¿Cómo se cambia la radio? No me gusta que me hable la gente mientras conduzco. ¿Esta? 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 Esto, hombre. Esto otra cosa. Así sí que se conduce bien con ganas. ¿Dónde hay que aparcar? Así sí que se conduce bien. La A creo que era para usar el freno de mano y derrapar. Vale, vale, vale. ¿Por qué se puede ir en bici con el español? Ya, pero... No es recomendable. ¡Dios! ¿Cómo está su coche? ¿Cómo está el mío? Da igual si llega último, igual completa la misión. Vale, vale. Es que antes lo había perdido de vista. ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Con la A de rampa? ¿Tú crees? No, con la A no. Con la A no es. Antes me han dicho cuál era el freno de mano. ¿Cuál es? ¿Esto? No. No. ¿Pero cómo salgo de aquí? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Aquí hay una puerta o algo? Y yo no me he enterado. Puede explotar el coche, en fin. De aquí no salgo. Nada, nada. Esto hay que reiniciar, eh. ¿Y yo qué pesado soy? ¡Venga, me he pasado! ¿Esto no tiene un turbo o algo? Nada, me mata. Nada, me mata, me mata. ¡Toma! ¡Toma! ¡Pues te enseño el daeo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Pues me voy a morir! ¡Pero vaya! Mantena pa' agacharte. Nada, nada, nada. No pasa nada. ¡Ah, mira! Salen de aquí. Ah, pues yo voy por aquí. Claro, es que no sabía salir. Ese era el problema. ¡Ah, yo creo que se ha derrapado! ¡Creo que aprendí a derrapado! ¿Dónde viene la policía? Allá que voy. O no, o con este botón. ¡Ah, no! Con este botón me enseño el daeo. Me encanta enseñar el daeo. Bueno, esto no. Esto no he formado parte de mi plan. ¡Oh! ¡Oh! Pero la policía no puede verte. La estrella a nivel de búsqueda... Que sí, que se va. Sí, lo he tirado de tener. ¡Uy! ¡Qué toquecito! ¡Qué toquecito! Que había tirado en el suelo. Lo siento. A ver, ahora me meto... ¡Guau! Es que con esta radio. ¿Habéis visto cómo ha mejorado la conducción? Ha sido por la radio, eh. ¡Hola Alejo! ¿Cómo estás? Ha sido nada más que por la radio. Ya está, ¿no? ¿Qué viene? Pa' arriba. No, pa' abajo. ¡Corre! ¡No! 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 Aquí no me encuentran. Aquí ya está. Se ha acabado. Pues no. Ah, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí. Llevarla el coche de vuelta al concesionario. Pero esto me lo van a aceptar. ¡No! ¿No se va a dar la vuelta? ¿Será verdad? Está todo controlado. La verdad que mal, sinceramente. ¿Y eso, Alejo? ¿Qué te ha pasado? A ver, espérate. Ahí. Tiri, ti, 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 ti. Tengo esta hecha. ¡Gracias, Lucía! ¡Concesionario! Por aquí, hazte un atajo. ¡No fui a mí! ¡Ay! ¡Ay! ¿Vale? ¡De loco! ¿Cómo va? ¿Para aprender a conducir? ¿Tú sí? ¿Vale? Yo veo una clara mejoría, por favor. Decídmelo. ¿Qué tal el juego? Todavía que no he visto mucho. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! Uf, y lo... ¿Cómo se llama? ¿Desavante cae el juego? Así. Vale. Vale. Espera, yo tengo prioridad. Ahora, tiqui, ti, tiqui, ti. ¿No me van a dar dinero, entonces? ¿Por dónde tengo que entrar? Ah, por aquí. Estoy aprendiendo el arte del derrape, eh. Por aquí. ¡Ay! ¡Ay! Este es el concesionario de coche de Franklin. Eres racista y no me cae bien y no te voy a vender este coche, ni habla. Tu conducir me da miedo. Se cambia de coche cuando te sigue la policía. Sale negro tu icono de jugador y si te agacho te aleja un poco. De las patrullas no te ven. Vale, vale, vale. ¿Qué pasa de tanto? No, no, yo no llamo a nadie a que nadie. Ano, no llamo a nadie a que nadie. ¿Puede, por qué? N-Word, a, a... Te lo llamas. Eres racionario. Es duro, ¿no? No digas eso. Eres racista, y deberá tenerlo bien. Porque este hombre que está aquí, es un negocio internacionalista. Un multiculturalista, Y un multiculturalista. Eso no me podría diría más mejor por eso. Ah, pero en serio, tal vez, no es unatziesto. ¿Sería? ¿Puedo serías? ¿Serías? No creo que sea suficiente para un coche como esta. Espera un segundo. ¿Este hombre aquí? ¡Déjame un híbrido! ¡Es un verdadero hombre! Espero no subir a un coche contigo. Hombre, tienes que temer si estoy yo en la carretera. Si está adentro, mira que bien está Franklin. Ok. El día de ayer me agarró dolor de cabeza, estómago, narices tapados. Hostia, lejos, habrás pillado un virus o algo, ¿no? ¿Pero me matas dentro o fuera? Bueno. ¡Sube tu coche! ¡Este no es mío! No, no es mí. WTF? WTF. ¡Este es el mío! ¡No ve! ¿Qué es? ¿Qué marca es? ¿Eso existe en la vida real? Cojo personajes que tienen en un coche, vaya. Digo yo. ¿Vale? Ve a casa de Franklin. Venga, vamos a intentar no chocarnos, ¿vale? Bueno, eso no cuenta porque mira, el coche está perfecto. Vamos, vamos a intentar no chocarnos. No me he chocado. No me he chocado. A ver lo que duro en chocarme. ¿Y no puedo atravesar por ahí? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, sin chocarme con nada. No, ¿verdad? No, ¿verdad? Pues sí. ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Ya estoy! ¡Sin chocarme! Tengo... Nada, tengo... ¿No se puede entrar por allí? ¿Pero qué clase de casa es esta? Nada, huerta. Sin chocarme, sin chocarme, sin chocarme. Bueno, también. ¡Eh! Venga, que no quiero chocar a nadie. Quiero hacer una misión bien. ¡Ahí va! ¡Estoy! ¿Qué? ¿Qué te... ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa? ¡Nos pegamos! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Toma! ¿Qué te pasa? ¡Di tanto! ¡Toma! ¡Si para calvo! ¡Normal! Ya entiendo por qué estás tan enfadado con la vida. ¿Y con este qué hago? ¿Solo puedo pegar con un botón? ¡Sí, hombre! ¡No! ¡Ahora mira la policía! ¡Sí, hombre! ¡Salta! ¿Salta? ¡Ah, mira, mira, mira! Eh... No, eso es un bravado. O sea, ¿entonces existe o no existe? ¿Sea un Dodge Challenger? Bueno, está basado. En fin, ya me estoy recuperando de a poco. ¿Y tú cómo estás? Yo bien, intentando acostumbrarme a eso de... Ser youtuber en la universidad y esas cosas. Pero bien, bien. Eh... Ahora... Pues eso. Que voy a intentar hacer directos miércoles y sábado. Aquí no me ven. Usa la I que no existe el bravado. O triángulo. Esquiva con... ¡Ah! Se puede esquivar. Vale, vale. Nada, ¿entro a mi casa? No puedo entrar por esta puerta tampoco. Pues por aquí es complicado. ¿Me van a ver? No me ven. No me ven. Hecha de Twitch. Animo también a venir a TikTok para hacerme compañía de TikTok. Ya, hoy es al revés. Hoy hay más gente en Twitch que en TikTok. La verdad. Pero que se está peleando. ¿Qué hago? No lo voy a ayudar. Nada, en verdad. Si me estaba yendo lo de la policía. Muy mal, muy mal, muy mal. Hola, ya volví. ¿Qué juego? GTA V Poseidon. Eh... Muy mal, muy mal. ¡Lamar ha muerto! Es que han venido ellos a pegarme. Venga, Lamar, súbete. Rápido. Me da igual. Ahora sí voy a chocar el coche. ¿Se llama Lamar? Sí. Lamar de gracioso. ¡Muy bien! ¿Habéis visto? Estoy mejorando. Barra de dinero infinito. Acabo de empezar el juego. No nos vamos a poner aquí... Vuelve a tu coche y por... Pero... ¿No íbamos a mi casa? No nos vamos a poner aquí a usar trubos ya. ¿Pero qué quieres? ¿Que lo meto aquí? Bueno, espérate. He decorado el coche que tenemos. ¿Lo tengo que meter aquí o qué? No. Tendré que entrar a la casa, ¿no? Si no se ha aparcado. ¿No se ha aparcado en la vida real? Voy a saber en el juego. ¡Ya está! ¡Más no lo puedo meter! Bueno, pues sí. ¿Qué más quieres de mí? A ver si otra vez que vuelva al coche. No, ¿verdad? Nada. Ya está. ¿Qué? ¿Pero tú qué haces? ¿Qué quieres de mí? ¡Hola! ¡Hola, Iná! ¡Hola! ¿Y el hotline ya lo terminaste? ¡Sí, Juancho! Hace... Hace ya un mes, eh. ¿Pero puedo entrar o no? No es la otra. ¿Cómo que es la otra? ¿Esta no es mi casa? ¿Cuál es mi casa? Esa casa no es la de al lado. ¡Es esta! ¿Será verdad que es esta? ¿Cómo entro? ¿Cómo entro? Hombre, por la puerta, ¿no? Te lo marca el minibaba. Me marca a la mar. ¿Esta tampoco es? No es la otra. ¿Será verdad? ¡Joder! Me marca a la mar, eh. El minimapa. Si es que hemos llegado aquí... Y ha pasado de mí el juego. ¿Veis? Ahí está la mar. Esta. Esta es. No me jodas ya. Yo quiero una casa verde. La tendrás. Esta. ¿Cómo entro? Si es esa. ¿Y qué quiere de mí? Pero métete al coche. ¿Pero para qué quiero al coche? ¿No me han dicho que vaya a casa de Franklin? Me estáis vacilando, eh. Aparca el coche en el garaje. Con lo bien que la había aparcado allí. Bueno, por los vecinos. Uy, la que le... Uy, la que me va a caer. Madre mía, la que le he hecho aquí. Aparcado donde no era. Con lo bien que lo había hecho. Aquí. ¿No? Ah, vale, sí. Ábreme el garaje. Para guardar... Aparcalo en el garaje. Porque me lo abra. ¡Que si lo abre! Vale. Uff, la radio. ¿Habéis visto qué cambio con la radio? ¿Por qué se lo dien tanto? Esto no me notificaba. Por eso venía por si acaso. ¡Hola, Carlos! Que las notificaciones van reguladas. La música de fondo del toque. Sí, antes íbamos con una radio que no paraba de andar. No, o sea, de andar. De hablar, de hablar. La hemos cambiado y ahora... ¿Qué cambio, eh? Para conducir. ¡Uy! Una lámpara de lava. ¡Qué fantasía! Sé que tengo en GTA. Espero haberte ayudado porcar el coche. Me ha ayudado. Muchas gracias, Adri. Panky recuperado de salud al pasar por encima de botiquinas al ingerir comida de máquinas pendedoras. Oye, Geralt, pues no lo sé. Ha dicho la N-Word. Entre ellos también. ¡Wafted! Misión superada. ¡Olé!